Como el primer punto de nuestro programa, tenemos la presentación de las autoridades que nos honran con su presencia. Maestro Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, maestro. Maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Maestra Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Licenciado Vicente Aguilar Rojas, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Maestro Víctor Benamir Vivas Vivas, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Diputado Fernando Levins Salaya Espinosa, en representación del Poder Legislativo del Estado. Maestro en Derecho Ángel Isidro Quintal Quintal, magistrado de la segunda sala especializada en materia familiar y familiar oral, en representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado José Antonio León Ruiz. Fernando López Gutiérrez, director de gobierno del municipio, en representación del ingeniero Luis Alfonso Torres Llanes, presidente municipal de Otompe Blanco. Consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo. Como siguiente punto del orden del día, la maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada del Tribunal Electoral, procederá a darnos la bienvenida y exposición de motivos de este evento. Buenas tardes, maestro Jorge Sánchez Morales. Magistrado de la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido a Quintana Roo. Gracias por siempre estar a mi solicitud. Muchas gracias por acompañarme. Magistrada, perdón, maestra Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Licenciado Vicente Aguilar, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Maestro Víctor Benavir Vivas Vivas, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, gracias por estar aquí en representación del Poder Legislativo del Estado. Fernando López Gutiérrez, director de Gobierno del Municipio, en representación del ingeniero Luis Alfonso Torres Llanes, presidente municipal de Otompe Blanco. Maestro Angel Isidro Quintal Quintal, magistrado de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Familiar Oral, en representación del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Licenciado José Antonio León Ruiz. Gracias, amigos consejeros electorales, ex consejeros y todos los que nos acompañan. Muy buenas tardes, funcionarios electorales, tanto del Instituto como del Tribunal Electoral. Señoras y señores, es un honor para mí y una gran satisfacción el estar hoy en la presentación del libro Reelección, el cual es producto del trabajo de servidores electorales del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Ello en debido cumplimiento a la obligación constitucional y legal de realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales. De igual forma, en el libro se incluye una colaboración especial del maestro Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, titulada La Reelección Legislativa y de Ayuntamientos en México, quien nos ahorra con su presencia en la presentación de este libro. Si bien el contenido de la obra será materia del magistrado Sánchez Morales como presentador, no resistí la tentación de formular algunos comentarios respecto a la misma. En primer término, y respecto de mis compañeros quienes colaboraron en la realización del libro, debo reconocerles su esfuerzo, pues en el trabajo de investigación llevado a cabo de cada tema, fue en adición a la labor cotidiana asignada a cada uno de ustedes. Y no quiero dejar de mencionarlos. Alma Delfina Acopa Gómez, María Salomé Medina Montaño, Estefanía Carolina Caballero Vargas, María Sarait Olivos Gómez, Carla Judit Chicato Alonso, Melisa Jiménez Marín, José Alberto Muñoz Escalante, José Roberto Agúndiz Llerena, Luis Alfredo Canto Castillo, Eliseo Briseño Ruiz, Miguel Ángel Quintal Vázquez y Eliud de la Torre Villanueva. En cuanto al tema de la reelección, tal cual se aborda en la obra que hoy se presenta, fue considerado en la reforma constitucional en materia política electoral, en febrero de 2014, así como en las legislaciones locales, como es el caso de Quintana Roo. Con la citada reforma electoral federal, quienes resulten electos como diputados federales y senadores en el proceso electoral que está transcurriendo, quedarán en aptitud de intentar su reelección, cumpliendo desde luego con las reglas que la propia ley impondrá. En cuanto a la reelección de diputados de las entidades federativas y de los miembros de los ayuntamientos, se dejó a criterio de los legisladores en cada entidad federativa. Cabe mencionar que en el proceso electoral local que transcurre, por primera ocasión, esa figura se aplicará en la renovación de los miembros de los ayuntamientos de nuestro Estado. Segura estoy que el libro Reelección contiene información que servirá para consulta e interés, no solamente de servidores electorales, sino que también de los estudiosos del tema electoral y desde luego para aquellos que buscan la posibilidad de la reelección. Sin más preámbulos, continuemos con el desarrollo del programa. Buenas tardes. A continuación, le cedemos el uso de la voz al maestro Jorge Sánchez Morales, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos hará la presentación del libro titulado Reelección. Muy buenas tardes, es un gusto para mí estar este día aquí en Chetumal con amigos y después del llamado de la presidenta, la maestra Nora Leticia Cerón González, pues no desaproveché la oportunidad de estar en su tierra, en la cual me siento muy contento. En verdad es un gusto estar aquí en Chetumal y con todo el gusto de regresar, se siente uno en casa, en verdad. Gracias, gracias Nora Leticia por todas las atenciones, gracias por permitirme estar en tu tribunal, estar con funcionarios electorales, diputados y siempre muy bien recibido, me siento muy contento. Lo igual agradezco también al Liceo Vicente Aguilar Rojas, gracias Vicente por todas tus atenciones. Y al maestro Víctor Vivas, gracias Víctor también por todas las atenciones. Agradezco también a la presidenta de la historia electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, que nuevamente nos volvemos a ver en un tema tan interesante como es de reelección, porque Quintana Roo está interesado en el tema de reelección y muestra de ello es esta obra que lo platicaba yo hoy en la mañana. Esta obra no es simplemente por el cumplimiento al artículo 49 de la Constitución Política que tienen en su momento los magistrados y el tribunal de fomentar el tema de la investigación y la cultura democrática y trabajar para ello, ni tampoco el cumplir el artículo 220 de la Ley de Instituciones. Aquí lo interesante es el cumplir con uno de los grandes retos que tienen y que tenemos todas las autoridades electorales en materia de qué es la reelección. Y la pregunta es, ¿y a quién se le ocurrió después de ochenta y tantos años, más de ochenta años, volver a regresar al tema de la reelección, cuando pareciera que esto ya lo superamos? Y que después de cuando se habló de Porfirio Díaz, cuando se utilizó por parte de Madero el sufragio efectivo no reelección y que después decían, es que Madero utiliza ese eslogan contra Porfirio Díaz después de que él está cuatro años, después deja otra persona otros cuatro años y eso lo viene aquí en este libro y posteriormente dice, oye, pues está muy cómodo, modifica la ley y se queda más de treinta años. Pero cuando uno empieza a analizar este libro y ve todo lo que habla de historia, se da una cuenta que también parte del sufragio efectivo no reelección pues no tanto era una cuestión de Madero, sino una cuestión que se utiliza antes contra Benito Juárez. Entonces Porfirio Díaz usa el sufragio efectivo no reelección en una ocasión y gana Juárez, le vuelve a usar en otra segunda ocasión y vuelve a ganar Juárez. Y ya se va Porfirio Díaz a Zacatecas y van por él y dicen, no, ahora sí va a ganar y lo convence y regresa y utiliza otra vez el sufragio efectivo no reelección y gana. ¿Qué nos encontramos después de ochenta años? ¿Qué nos encontramos después del Pacto por México? Y todas las fuerzas políticas establecen cómo fortalecer la democracia y una de ellas es profesionalizándola. porque un dato que también aborda este libro es el tema de la profesionalización y ahorita si quieren vamos a este punto, pero quiero dar más un tema de qué sucedía de 1930 a los lamos del 2000. Si analizamos, de los 500 diputados, 200 entran por representación proporcional. Y bueno, y ahora de esos 500, ¿quiénes tenían experiencia legislativa? Y nos damos cuenta que solamente un 14, 15 por ciento. Si nos vamos a ello, estamos hablando que solamente 70 diputados de 500 federales tenían alguna experiencia legislativa. ¿Qué implica esto? Que 430 diputados teníamos que entrar a esa curva de aprendizaje, de decirles, a ver, esto es la materia electoral, esta es la materia de derecho parlamentario, así se trabaja en comisiones, así es como se pide cuestiones presupuestales, y ya cuando van, así tienen que levantar sus actas, así se tiene que conformar la situación para efectos de que tienen, cuáles son los miembros de la misma, cómo tienen que sesionar. Y ya cuando los diputados federales ya dijeron, ah, perfecto, les dicen, oiga, ya están compitiendo para su distrito. Ya se van. ¿Qué nos faltó? Profesionalización. Y así eso nos vamos a encontrar también con la cuestión de los ayuntamientos, que nos encontramos de repente, que falta qué? Profesionalización. Después viene el problema de las cuentas públicas. Entonces, este país, para fortalecer la democracia, necesita profesionalización. ¿Cómo podemos profesionalizar? A través de la reelección. Y hay autores, como se dice en este libro, que la no reelección implica el no poder aprovechar esa profesionalización. Este libro es un libro muy, muy interesante, en el cual son siete capítulos los que lo contemplan. Estamos hablando de 109 fojas, que en verdad vale la pena mucho leerlo. Lo platicaba hace rato con el diputado que nos acompaña hoy en representación del Poder Legislativo, Fernando Levín Zelaya. Cuando uno va de repente a una librería, dice uno, ¿puedo dar un libro, por favor, de reelección? Y le dicen de no reelección. No, de reelección. No, no, pero déjenme buscar en la computadora. A ver, tenemos de no reelección. ¿Qué pasa? Que estamos en un proceso de creación, en un proceso de conformación, y todos somos parte de esta historia. El 2014 trae consigo, por supuesto, una reforma, pero también vienen reformas en los estados, en esa libertad configurativa que hacen sus reformas, a sus constituciones, y posteriormente a sus leyes electorales, pero que al final damos cuenta que en esas 32 entidades todo se ha resuelto en materia de reelección de forma diferente. Hay quien dice, no hay que separarse del cargo, hay quien dice, sí hay que separarse del cargo, hay quien dice que pedir licencia, hay otros que dicen, no, no hay que pedir licencia, hay otros que dicen, oye, tienes que tener tus cuentas aprobadas, hay otros que dicen, no, tienes que tener tus cuentas aprobadas, simplemente preséntalas. Entonces, todo es diferente. ¿Por qué? Dirían ustedes, no hay una uniformidad, bueno, hay una uniformidad constitucional, pero esa libertad configurativa que tienen los estados se les permite en su momento que se vaya resolviendo de forma diferente. Este libro concentra todo ello. Este libro hace un estudio de cómo en cada una de las entidades del país viene un cuadro comparativo de todas las entidades de cómo fue regulado. Como lo comentaba anteriormente, es un gran esfuerzo que más allá de la obligación que tienen constitucionalmente y por ley de aportar al fortalecimiento de la democracia, creo que hoy estamos de doble festejo. De doble festejo porque el Tribunal Electoral de Quintana Roo cumple 15 años, en el cual tenemos que sentirnos contentos con instituciones que garantizan la paz social, con instituciones que dan fortalecimiento al Estado de Derecho, por instituciones que trabajan, por supuesto, en cuestión de fomentar la cultura. Y este libro, primero, bueno, los 15 años del tribunal que tiene una historia, que tiene un trayecto, que las instituciones son muy, muy fuertes, que los que pasamos por ellas solamente pasamos, nos vamos, pero las instituciones continúan y de las cuales nos sentimos orgullosos de nuestros institutos electorales locales, de nuestros tribunales electorales locales y que ellos son parte de nuestra vida cotidiana en cada uno de los estados. Ellos, los tribunales, los institutos, permanecerán, las personas pasaremos, pondremos nuestro garguito de arena. Y yo le diría, alguien me dijo cuando fui presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla de 2006 a 2012, ¿y usted fue buen presidente o mal presidente? Y le dije, pues no sé, lo único que le puedo decir es que cuando yo me vaya, me van a comparar, y me van a comparar con el que venga después de mí. Y en ese momento ustedes sabrán si fui bueno o fui malo. Llegó un nuevo presidente después de que yo pasé y a los seis meses, o a los dos, tres años, descubrieron que no tenía cédula profesional y que su título era falso. Entonces, yo dije, váyanle viendo. Entonces, así va el tema. Entonces, ¿cómo saber si uno fue bueno o fue malo? Tiene uno que irse. Y cuando uno se vaya es cuando se empieza a comparar y pueden decir, oye, él hizo esto, esto, esto. Pero el que estuvo anterior hizo esto, hizo esto, esto, esto. Entonces, creo que es el gran trabajo y el gran reto. El sentirse, cuando uno pasa por las instituciones, el sentirse orgulloso y que al rato cuando vea a uno a sus hijos, a la cara les diga a uno, ¿lo hice? Lo hice por el deber cumplido. Y se sientan contentos, se sientan satisfechos que uno hizo cosas para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Que no pasó nada más a uno, sino lo hizo, pues para el bien de sus hijos, de sus nietos y por supuesto de la sociedad. Y creo que el tribunal está cumpliendo en este momento con ello. Le digo a la presidenta, le felicito al igual que los magistrados, este libro es una aportación, no a Quintenarro, perdón que lo diga, es más allá, es a México, pero es una aportación al mundo jurídico, no nada más de Latinoamérica, sino al mundo jurídico, así que internacional. ¿Por qué? Porque en este libro se hace un estudio comparado, no nada más de México, se hace un estudio comparado, no nada más de Latinoamérica, se hace un estudio comparado, no nada más de los países anglosajones, se hace un estudio comparado, no nada más de Europa y países de Asia. ¿Qué va a implicar que al ser una de las primeras aportaciones en el tema de reelección del cual estamos construyendo, este libro formará parte de las bibliotecas de todos los tribunales locales, de los estados, de la sala superior y de las salas regionales? Y en este momento hago una invitación a mi amiga presidenta que estoy seguro que ya lo trae, porque sé que es muy activa y que al final de cuentas lo va a hacer, es que lo suba a su página y que lo tenga como consulta y que lo comparta, por supuesto, con el Instituto Electoral de Quintana Roo, que lo comparta también con el Congreso del Estado, porque esto es para presumirlo, esta obra es para presumir que Quintana Roo pone una parte importante, levanta la mano y dice aquí está mi aportación, hecho por quién, por funcionarios del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el cual deben sentirse orgullosos, una obra de quintanoroenses para el mundo y creo que eso es algo que se debe, por eso digo, estamos en una doble celebración por los 15 años, pero por esta aportación, en verdad, yo he hablado mucho de reelección en muchos estados y me hubiera gustado tener un libro como esto, hace un año que empecé a hablar de reelección y ahora que lo veo lo leí con un gran entusiasmo, porque al final de cuentas esto es lo que es parte de la construcción. La reelección, ¿qué hay en la reelección? Pues la reelección es una construcción permanente y este libro creo que es una gran aportación, como lo comentaba, es una de las primeras obras o si no es que la primera obra hecha por un tribunal electoral en esta materia, creo que se rompe el paradigma, se tiene el ánimo y se dice, vamos a hablar de un tema de los que pocos hablan y creo que Quintana Roo lo está haciendo y lo está haciendo bien, felicidades Nora, muchas felicidades y en verdad, permítanme, tengo que darle un aplauso. Al igual que sus compañeros magistrados que son parte de este tribunal. ¿De qué nos habla el libro? Bueno, capítulo primero y qué mejor que hablar de los entendentes históricos de lo que es la reelección y cuando hablamos, uno ve el capítulo primero y llega un tema de definir qué es la reelección y este libro ustedes encontrarán qué establecen los tratados de Córdoba, cómo está la época del porfiriato y te viene una tabla interesantísima de cómo estuvo gobernando Porfirio Díaz por años, esto es que muchos hablamos de que Porfirio Díaz estuvo muchos 30 años y cuáles fueron, aquí están los periodos, o sea, este libro nos lleva no nada más a un tema de reelección sino un tema de recordar la historia, nos lleva a un tema por supuesto de ver que en 1904 el periodo presidencial se aumentó de cuatro a seis años y se estableció la vicepresidencia de la república que había sido eliminada en la constitución del 57, nos habla de una historia de cómo en un México donde se hablaba del presidencialismo de cada cuatro años llega a cambiar a seis años, cómo viene la reforma política de 2014 en donde se establecen dos puntos importantes en esta reforma, se modernizan las instituciones del régimen político y se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortalecer la participación ciudadana, a ver, ¿por qué? Porque el tema de las reformas estructurales van más allá de un tema de un fortalecimiento institucional, sino un tema de generar una forma de participación, por supuesto a través de las candidaturas independientes, pero a través de una reelección y de una reelección donde no la… quitemos ese tabú de decir, ¿es que siempre estuvo prohibida? ¿siempre? ¿siempre? yo creo que quizás no. Y entonces, cuando uno empieza a analizar este libro y establece claramente cuáles son los artículos que modifica, como son el 115, el 116 y establece también los transitorios en el cual se establece que… imagínense este legislador que dicen, vamos a hacer esta reforma, la hacemos, pero ¿qué creen? no va a aplicar para nosotros. Y entonces, los diputados federales y los senadores avientan la reforma de 2014, pero solamente va a aplicar, ya no para ellos, va a aplicar para los que ganen a partir de este 2018. Los que ganen en 2018 en materia federal son los que aplicará esta reforma de la que es la reelección. Por eso es que ¿qué hicieron los legisladores al final de cuentas? Bueno, y los estados en libertad configurativa son más cortos, los ayuntamientos y las diputaciones pues van. Y entonces, los estados a través de los institutos electorales, los estados a través de los tribunales están dando, van a empezar a construir, porque desde mi primera participación en Quintana Roo fue ¿qué pasa con la reelección? Pues con modificar cuatro o cinco artículos constitucionales ¿se hizo todo? No, estamos construyendo la reelección. Parte de la construcción de la reelección es ¿en qué? ¿en doctrina? ¿en qué? ¿en criterios que emitan las salas, que emitan los tribunales? Y en eso dirían ¿y qué va a pasar ahora que venga una mujer y diga yo quiero en esta diputación? Y alguien dice no, espérate, pero yo quiero una reelección. Y entonces el partido ¿qué va a determinar? ¿va la mujer, va el hombre, el varón con la reelección o qué hacemos? ¿o va un joven o va este… ¿cuál aplicamos? Y es lo que platicaba hace rato con el diputado. Yo creo que los partidos modificaron, o sea, viene cierto, la ley se democó en 2014, estamos en 2018, en cuatro años, yo quiero pensar que los partidos hicieron sus reformas a su vida interna y a su normativa interna para generar las condiciones de equidad interna y en su momento cuando saquen sus convocatorias no haya problemas internos, que en su momento se vayan a los tribunales o a los institutos. De no haberlo hecho así, que yo creo que sí porque fueron cuatro años, tuvieron cuatro años los partidos para hacerlo, de no haberlo hecho así serán los institutos, será la presidenta del Instituto Electoral, Lorenzo Córdoba en el INE, los tribunales locales los que tendrán que empezar a resolver cualquier situación o controversia que se presenten. Entonces, como se darán cuenta, tenemos mucho, mucho por qué hacer y construir juntos. El segundo capítulo habla de las reformas constitucionales y de la reelección en México. Entonces, en este capítulo tiene como objetivo conocer la regulación que ha tenido la figura de la reelección legislativa a través de la evolución jurídica de nuestro país. Entonces, se viene aquí analizando qué pasó en Cádiz, qué sucedió en Apatzingán en 1814, nos viene todo lo relacionado a cómo se fueron modificando las normas tanto en el 87, cómo estuvo la estructura del poder legislativo en el 17, en el cual en el 17 solamente hablaba de la no reelección presidencial, pero no hablaba de la no reelección por supuesto legislativa. Es hasta el 33 cuando dicen, ah bueno, todos los cargos de elección popular, pero no era la del 17, esa no la tenía prohibida y posteriormente viene el tema de la reforma de 2014, de la cual tuvieron que pasar más de 80 años al respecto. ¿Qué pasó? Y aquí viene algo interesante que se toma en este capítulo cuando habla de Cádiz y establece el artículo, viene una transcripción del artículo de Cádiz que es el 110 donde establece que está prohibida la reelección consecutiva, de Apatzingán el artículo 57 con su transcripción, también establece desde las constituciones del 1824 hasta 1857, pasando por las siete leyes constitucionales, la del 36, las bases orgánicas del 43 y el acta constitutiva de reforma del 47 en el cual no la prohibía, no prohibía la reelección ni la tocaba y acuérdense que el principio de la calidad establece que la autoridad puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe y la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permita. Viene el tema de las reformas del artículo 59 de la Constitución del 5 de febrero del 17 y llegan hasta el 2014. Va más allá este libro y entonces se establece un comparativo de la reforma constitucional en materia de política electoral del 2014 estableciendo un cuadro comparativo de cómo era el artículo constitucional reformado y cómo quedó el texto reformado y deja al lector por supuesto que no tengo que ir por una ley y por la otra. Este libro me establece el texto de cómo estaba antes de la reforma y cómo viene el texto después de la reforma en sus artículos que modifica la Constitución como son el 59 el 83 el 84 el 115 y entonces establece un estudio que va más allá en donde no tenemos que ir por todas las leyes ni tenemos que ir por la historia de las constituciones cuando este libro nos lleva a resumir cómo viene desde Cádiz hasta nuestro tiempo cuál es el artículo lo cual lo transcribe y establece no tenemos que ir por todas las constituciones sino ya el estudio que hace funcionarios de este tribunal es para que lo tengamos nosotros ya digerido tengamos todo el tema aquí y sea más práctico. El capítulo 3 nos habla de un marco teórico conceptual nos establece que efectivamente desde Francisco I. Madero en 1910 escribió la obra intitulada La sucesión presidencial y lo cual nos sirvió de inspiración para lo que fue la Revolución Mexicana de 1910 y por supuesto también nos habla de cómo vino la reforma en el diario oficial del 10 de febrero de 2014 en el cual vuelve a meter el tema de la reelección nos establece un estudio respecto de cómo se percibe por parte de Dahl en su obra Poliarquía cómo se percibe lo que es la democracia cómo lo establece Bobbio y hace un estudio interesante en relación a lo que dice Weldon y que dice que una vez prohibida dice Weldon una vez prohibida la reelección inmediata y obstaculizada las carreras legislativas los legisladores ya no tienen incentivos para atender a sus representados ni ser responsables ante los mismos ¿qué dice? que efectivamente si tú le das la oportunidad al funcionario de reelegirse se va a cuidar porque va a buscar el voto del ciudadano va a buscar rendir cuentas va a buscar estar cercano a la gente si tú al funcionario le dices tienes tres años y después no vas a volver a regresar pues pareciera que todos los tres años son de Hidalgo y dice me llevo todo lo que pueda y esa es una costumbre que al día de hoy lo vemos de repente en algunos medios que se dicen muchas cosas ¿qué hubiera pasado si aquellos funcionarios que ahora son persiguidos o que al final de cuentas son cuestionados por la ley o que serán cuestionados por la ley hubieran tenido la oportunidad de una reelección ¿lo habrían hecho? quizás no porque lo que estarían es buscando ser reelectos y estar bien con la ciudadanía y rendir cuentas claras y ser transparentes creo que la reelección les hubiera permitido en su momento el parar quizás esa situación de oye ¿quieres repetir? hazlo bien por tu gente ¿quieres repetir? hazlo bien rindiéndoles cuentas ¿quieres repetir? debes estar cercano a ellos sirviéndole entonces creo que este libro contempla precisamente esos estudios doctrinales de diferentes autores donde dice oye la reelección no es tan mala también tiene una razón de ser y también tiene una razón de ser en cuestión de cercanía donde de repente se separa ¿qué es lo que hace? se separa el funcionario una vez que fue elegido de su partido y entonces ya no se debe al partido ahora se debe a la gente y entonces dice no le puedo fallar a la gente porque si le fallo y quiero reelegirme podré ser castigado con el voto en contra o podré ser castigado con no ser reelecto entonces ese es un tema que lo contempla esta obra y creo que vale mucho la pena tenerla y más como dijo la presidenta y más si es gratuita entonces creo que que si es gratuita pues mejor una aportación gratuita y que yo estoy seguro que tanto el congreso como el instituto ya lo estoy comprometiendo pero no diputado ya estoy comprometiendo presidenta y también presidentas pero creo que si deben presumirlo tanto el congreso como el instituto como el tribunal y esto es una aportación para el país deben de tenerlo en sus portales en verdad vale la pena van a ver el número de visitas que van a tener de todo el país van a ver el número ya tenemos un primer tiraje los 500 no van a alcanzar se van a ir imagínense nada más tenemos 32 institutos 32 soples el INE va a decir yo también quiero las salas van a decir yo también quiero y los partidos van a pedir también y van a ver que la presidenta van a tener pedidos y pedidos la UNAM todos porque este libro hay que presumirlo este libro hay que llevarlo a las principales universidades del país este es un libro de consulta que tiene que estar en las bibliotecas de la UNAM que tiene que estar en las bibliotecas públicas de todo este país este libro no debe quedar nada más en la presentación de hoy o subirlo en la página este tiene que estar como un libro de cabecera para todos los que nos dedicamos al derecho electoral como un libro de cabecera para los partidos políticos como un libro de cabecera para todas las legislaturas este es un libro que nos aporta mucho es un libro que creo que el primer tiraje es bueno es importante ya salió pero vendrán nuevos tirajes a los cuales creo que valdrá mucho la pena porque qué orgullo para los que tan organizes qué orgullo para mis compañeros para mis amigos magistrados el que lleguen un día a cualquier universidad del país o del mundo y digan de reelección y digan acá tengo uno de México qué honor y creo que por eso digo estamos de dobles plácenes los 15 años y esta aportación al mundo jurídico internacional en verdad es valiosísimo capítulo cuarto la reelección en México un estudio comparado y lo digo con gusto porque viene un tema de qué pasó en cuestión de la regulación de la reelección y entonces van más allá porque mis amigos del tribunal de Quintana Roo no se quedaron en vamos a ver qué se dijo en nuestro país o qué se dijo en nuestro estado van más allá y se meten en el tema de Argentina Chile Costa Rica Bolivia Guatemala Brasil Uruguay y dicen y viene en un cuadro comparativo cómo se reguló el tema de la reelección y yendo más porque yo sé que mis amigos magistrados y la presidenta pues son inquietos y dicen vamos más y se van a estudiar al tema de qué pasó con la senaduría vitalicia en España en Francia en Italia en Portugal cómo se reguló ello y se establecen cómo está el tema de la reelección en las alcaldías y hacen un estudio que no queda nada más se va a Centroamérica y se va a Sudamérica y se va a Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay y lo viene en un cuadro o sea no tienen que ir por cada constitución de cada país aquí viene ya concentrada la información por eso digo que esta es una joya es una joya para pues que debe de compartirse y que yo créanme que ahora que esté en otros estados lo voy a ser promotor de este libro y lo voy a llevar a todos los estados que pueda estar de entrada a Guadalajara y eso si la presidenta me dará algunos poderlos llevar también a las salas regionales y aportarlo que yo que los voy a enviar pero ponemos a la Guadalajara ya decirlos ya tenganlo en la biblioteca que ya tenemos un libro de reelección y hablaré para que lo podamos subir y comprometer también ahí a los tribunales de los estados para que lo suban creo que este libro es una aportación de los tribunales pero de Quintana Roo como tribunal y que al final de cuentas puede difundirse en todos los tribunales del país va más allá este libro también nos lleva a un cuadro comparativo cómo quedó el tema de la reelección de diputados federales y senadores en conforme a sus reformas y algo que es súper interesante para todos los que son estudiosos y académicos vean esto el estudio de las 32 entidades del país se hace un estudio de cómo queda en cuestión de diputados y ayuntamientos y viene un cuadro donde vienen las 32 entidades del país y viene establecido cómo fue regulada la reelección este es un libro que en las 32 entidades del país lo van a querer tener y los que se dedican a la academia ya no se preocupen por ver las constituciones locales aquí viene todo aquí lo van a tener ya todo concentrado y algo muy interesante porque aparte mis amigos dicen hay que actualizarnos y este libro nos habla respecto de las acciones de los criterios jurisdiccionales y nos establece un estudio de la acción de inconstitucionalidad 88 de 2015 del estado de Puebla las acciones de inconstitucionalidad 76 de 2016 acumuladas 79 80 y 81 correspondiente a Coahuila y la acción de inconstitucionalidad 40 y 50 de 2017 por lo que respecta a Yucatán y en esas recordar en la última que Yucatán le dicen oye me tengo que separar 90 días antes y le dicen no, no, no 90 no 120 y entonces Yucatán dijo bueno dijeron los diputados de Yucatán por qué no por qué 90 no, vámonos a 120 días antes llega la corte y dice no necesitas separarse y eso cambia y hace un cambio interesante porque entonces de repente dicen a ver ¿cómo? no diputados si tú te digo que es 120 la inaplico y si no necesitas separarte no te separes entonces empieza a cambiar porque la corte entra a un análisis en relación a si es necesario o no cuando ya el primer estado que había establecido que no tenía que separarse era Morelos y todo el mundo dijo Morelos era el primero que hizo su reforma que hizo Morelos o sea cómo se le ocurrió y después llega Quintana Roo y entonces viene la corte y dice no no necesitan separarse bueno pues todos estos temas vienen los aborda este libro y este libro aborda más allá y llega a concentrar qué fue lo que se llegó a pelear en la corte en las diferentes acciones de constitucionalidad y los temas son la necesidad de separarse del cargo a los interesados o participar como candidatos de reelección a través de licencia condiciones adicionales para la postulación de candidatos a la reelección la posibilidad de que un regidor o síndico se postule en vía de reelección como presidente municipal que antes estaba prohibido y en la jurisprudencia 12 del 2000 viene el cambio viene la reelección y dice ya no y es más viene el caso Coahuila donde se establece un criterio dice criterio no jurisprudencia donde dice si tú eres regidor y vas para presidente no es reelección es otro es otro es otro cargo criterio no es jurisprudencia porque el diputado dijo ya está pero así está el diputado es criterio y entonces dice la probabilidad de que un regidor la posibilidad de que un diputado local sea reelecto por un distrito distinto al que fue electo inicialmente hay quien dice oye con que haya una sección es suficiente no, no tiene que ser de la capital porque si fue podificado el tema de la reelección todas esas cosas fueron cuestionadas ahí requisitos para la realización de actos de campaña para candidatos en reelección en el marco normativo tras el cual los candidatos independientes podrán acceder a la reelección y ya voy a concluir lo prometo y este es que en verdad este libro está lleno 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 de cuestiones que se pueden analizar tiene el tema de las realidades de la reelección en México y trae el tema Coahuila y tiene la primera diputada Lili Isabel Gutiérrez Burciaga que logró la reelección la primera mujer y el primer hombre lo logra en Nayarit todos en 2017 y es Lucio Carrillo Bañuelos el primer regidor reelecto en México y un tema interesante del tema de Nayarit sabrán que el primero gana es por representación proporcional y va a pelear por mayoría relativa y lo impugnan y dicen no, no, no espéreme si era de ERP ¿por qué ahora quiere elegirse por mayoría relativa? dicen pues fue a competir era de ERP fue por mayoría relativa vale y hay estados que establecen que no puedes si eres de mayoría relativa tienes que ir de mayoría relativa y si eres de representación proporcional tienes que ir por representación proporcional pero en Nayarit ¿qué creen? no establecieron ningún candado luego entonces el de mayoría relativa puede ir de ERP o el de ERP puede ir por mayoría relativa punto y entonces tenemos ya dos diputados uno en Coahuila y otro en Nayarit en 2017 que ya se aplicó la reelección viene el tema del marco normativo de la reelección en Quintana Roo en sus modificaciones a su constitución en el artículo 57 de la constitución y el 139 al igual que su artículo 4to transitorio y algo que en su momento me preguntarán y pues no me voy a meter en Honduras simplemente así se reguló y la legislatura la 15 legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo estableció en su artículo transitorio 4to fracción octava el siguiente texto en el caso de la reelección de los miembros de ayuntamientos del Estado estos serán sujetos a los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral bueno o malo no lo sé estamos en una construcción del tema de reelección oye y hubiera sido mejor a ver hubiera sido mejor ya está y como dicen en Guadalajara es lo que hay así dicen es lo que hay y ahora pero oye y esto vamos a construir es que el tema de reelección no hay nada que sea definitivo no hay nada que podamos decir es que esto es lo mejor no porque estamos en un proceso de creación en un proceso donde todos tenemos que aportar donde hemos visto tres acciones de inconstitucionalidad donde hemos visto tres solamente dos estados que ya ganaron la reelección donde estamos trabajando por ese tipo de aportación y donde todos vamos a construir diputados institutos tribunales por supuesto los académicos todos debemos de contribuir al tema de reelección la reelección se está trabajando y se está construyendo capítulo 5 la profesionalización buen tema y por qué la profesionalización porque la profesionalización es la causa es la razón la razón de la reelección y por eso creo que ese capítulo es muy importante ¿por qué la reelección? por la profesionalización México necesita de profesionales México ya no necesita de funcionarios que entren a una curva de aprendizaje sino necesita de gente que sepa gente que se experta que necesitamos a los mejores entonces se establece un tema de la profesionalización de servidores públicos se establecen algunas situaciones de las bases para la construcción de un marco referencial para la profesionalización de los mismos viene aquí lo que se ha establecido por parte bueno de diferentes estudiosos en cuestión de la profesionalización se establece también lo que ha dicho por una parte el primer encuentro internacional de anticorrupción hacia una ley de profesionalización para el siglo XXI que fue del 6 al 8 de marzo y bueno creo que aquí se viene desglosando cuáles fueron las cosas que se establecieron al igual que lo que ha dicho la organización para la cooperación y desarrollo económico la OCDE entonces ¿qué nos aporta? bueno cuando hablamos de profesionalización ¿a dónde tenemos que llegar? y nos dice qué puntos este libro nos establece a dónde tenemos cómo lograr una verdadera profesionalización por parte de los servidores públicos y otro tema que creo que es fundamental y felicito a los magistrados es el capítulo 6 y el capítulo 6 nos habla de lo que todos creo que tenemos que pelear para un verdadero fortalecimiento democrático que es transparencia y rendición de cuentas y aquí viene el tema rendición de cuentas y entonces dice al final de cuentas lo que vamos a buscar es la obligación de hacer es la obligación de hacer del funcionario ¿sí? es necesario que cuando se realice se haya por supuesto la rendición de cuentas sea de forma obligatoria y en este libro se abordan los tres tipos de rendiciones que es la rendición de cuenta diagonal la rendición de cuentas horizontal y la rendición de cuentas vertical y creo que la que nos importa digo, todas son importantes pero lo importante es la vertical la cual responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado o a la ciudadanía a través de elecciones la libertad de prensa y una sociedad civil activa y otros canales similares es decir a ver necesitas tu funcionario ser transparente necesitas tú rendirle cuentas necesitas decirle ¿cómo quieres ir a repetir una elección si no rindes cuentas? si nadie sabe cómo están tus cuentas pues tienes que entrar a un tema de transparencia y establece este libro lo que es en su momento puntos importantes o parámetros para una rendición de cuentas en el cual establece varios puntos como es la generación de archivos la transparencia proactiva la contabilidad gubernamental el monitoreo y evaluación el mecanismo de compras transparentes el mecanismo de designación presupuestal y la fiscalización pero si el tema es que necesitamos ir a la experiencia pues entramos a los temas de práctica exitosa en rendición de cuentas y el tribunal va más allá y se mete al caso Canadá y establece cómo llegaron a través de una página de internet a buscar una rendición de cuentas donde la ciudadanía no tenga que ir a pedir la información sino que esté ahí reflejada ¿cuál? toda oye puedo clasificar toda toda es toda porque todo es público entonces ¿qué es la máxima? en lugar de estar clasificando para que la gente no se entere porque no quiero que sepan mejor abramos todo porque todo es público y es de todos y entonces establece también lo que hizo la presidenta Michelet en Chile en cuestión de la gestión pública participativa establece qué hizo El Salvador qué pasos ha dado al respecto establece el tema de la India en cuestión de las cartas de reporte ciudadano cómo va a generar un sistema de transparencia de rendición de cuentas establece cuáles son los avances que realiza España en ese tema y llega un punto en este capítulo respecto a la rendición de cuentas y la reelección para efectos de que si llegamos a rendir cuentas y con ello lograremos mayor transparencia y mayor confianza yo creo que sí y el último capítulo es el capítulo 7 que habla de la reelección legislativa y de ayuntamientos en México en el cual yo le agradezco a la presidenta que me había invitado pero creo que ya se había dicho todo porque la obra ya había dicho lo que estábamos buscando había dicho los estudios necesarios ¿qué me tocó? me tocó la más fácil que era hacer un resumen de todo lo ya anteriormente dicho y que al final de cuentas viene a reforzar lo que ya en los capítulos anteriores viene establecido que es la importancia de lo que es la reelección esto en verdad es un orgullo debe ser un orgullo para Quintana Roo debe ser un orgullo por supuesto para todos los el foro jurídico para el foro jurídico nacional y por supuesto para todos los estudios del derecho electoral tenemos que presumirlo tenemos que presumirlo no nada más en Quintana Roo tenemos que presumirlo en México tenemos que presumirlo en el mundo y los invito a que lo difundamos esto es una obra que vale la pena difundirla que vale nos sentiremos todos orgullosos como mexicanos porque es una aportación de mexicanos para el mundo y en verdad yo si le veo esa dimensión porque si el Instituto el Tribunal de Quintana Roo hizo un estudio de España de la India de Chile también ellos nos estudian a nosotros y créanme los invito hagan ese ejercicio vayan a la Gandhi vayan al sótano vayan a las librerías y pregunten por un libro de reelección no hay hay de no reelección es la primera aportación y al menos lo digo con mucho orgullo porque aparte son mis amigos es para mí un gran orgullo el poder tener esta oportunidad de poder presentar este día este libro que en verdad es la aportación del Tribunal de Quintana Roo para México y para el Foro Jurídico Mundial quisiera no pasar irme sin antes pedirles que al final o bueno como los vaya nombrando con el permiso de la Presidenta se puedan poner de pie con su permiso Presidenta Alma Delfina Copa Gómez Carla Judith Chicatlo Alonso Eliseo Briseño Ruiz Estefanía Caballero Vanegas Melisa Jiménez Marín José Alberto Muñoz Escalante José Roberto Agundis Llerena Eliud de la Torre Villanueva Miguel Ángel Quintal Vázquez Luis Alfredo Canto Castillo María Salomé Medina Montaño y María Saraid Olivo Gómez y también pedirle a mis amigos magistrados si me permiten que se puedan poner de pie Nora Vicente Víctor y pedirles un fuerte aplauso para los autores de este libro Gracias gracias muchas felicidades a todos los coautores siéntanse orgullosos presúmanselo a sus hijos y a sus nietos presúmanlo alguien me dijo que en la vida los triunfos hay que presumirlos y más estos estos hay que presumirlos estos hay que llevarlos por supuesto en el corazón pero también hay que presumirlos hay que difundirlos es su trabajo es de ustedes se logró dicen que en la vida hay que tener entre otras cosas también hacer un libro y ustedes ya hicieron su primer libro son parte de la historia de este país y eso es lo más importante que sea para el bien de Quintana Roo que sea para el bien de la democracia en este país que sea para el bien de México muchas gracias muchas gracias por sus palabras maestro a continuación continuando con el desahogo de nuestro programa procederemos a la entrega de reconocimientos al personal del Tecro que colaboró en la obra titulada Reelección maestro José Alberto Muñoz Escalante licenciado Luis Alfredo Canto Castillo licenciada María Sarait Olivos Gómez Maestro Eliseo Briseño Ruiz Maestra Alma Alma Delfina Acopa Gómez Licenciada Estefanía Licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas Licenciada Melisa Jiménez Marín Licenciado Eliud de la Torre Villanueva A continuación procederemos a la entrega del reconocimiento al maestro Jorge Sánchez Morales Magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la presentación del libro Continuamos con la entrega de reconocimientos ahora a los compañeros del diplomado en derecho electoral impartido en esta ciudad que tuvieron el 100% de asistencias y ellos son los siguientes Noé Iván Camal Juchim José Juan Calderón Maldonado Luis Alfredo Canto Castillo Reina Isabel Rivas Cabrera Nadia Yesenia Solís Lujano Luis Ramón Castro Jiménez Les invitamos a tomar asiento y a continuación escucharemos un mensaje del magistrado Vicente Aguilar Rojas Buenas noches a todos todos amigos desde luego como se dieron cuenta aquí afuerita del salón había una mesa con los billetes de lotería digo no estamos muy bollantes pero tampoco para venderlos esto es para conmemorar los 30 años de justicia electoral 30 años de justicia electoral se dicen fácil sin embargo su evolución aunque complicada siempre ha sido con el afán de consolidar soluciones pacíficas de controversias propias de una democracia a través de sentencias que respetan y hagan valer los principios rectores del derecho electoral como es la equidad imparcialidad legalidad objetividad independencia y certeza por tal motivo la asociación de tribunales electorales de la república mexicana a través de su presidente y siempre gran aliado del tribunal electoral de quintana ron el magistrado césar wong meras gestionó ante la lotería nacional la impresión de un billete alusivo a la citada conmemoración el premio mayor será de 10 millones de pesos por lo que los invitamos a todos a adquirir sus billetes a las afueras de este recinto con un costo de 10 pesitos el cachito muchas gracias muy buena suerte procedemos a la foto oficial ¿cuál? a la salida estaremos entregando de manera gratuita los ejemplares del libro presentado el día de hoy el tribunal electoral sí, claro los libros el cachito se vende bueno el tribunal electoral de quintana ron les agradece su presencia y nos honra nuevamente su participación maestro muy amable buenas tardes a todos